El foco que tenemos nosotros hoy es en dos nuevas tecnologías que vienen de la mano de nuestras nuevas adquisiciones para justamente completar todo el proceso en el cliente y unos son los medios de cultivo que vinimos a traer hoy y los presentamos yo como foco y otros son los filtros de fibra hueca de que al ser químicamente definido no tener componente de origen animal ya saben lo que van a recibir no van a tener problemas regulatorios van a cumplir los más altos estándares de calidad y como bien sabés la industria veterinaria está cada vez más mirada está cada vez más en el foco y eso es muy importante y por otro lado esa tranquilidad de que no les va a faltar el producto porque hemos crecido mucho nuestra capacidad productiva para poder entregar en tu forma y sabemos que el medio de cultivo es parte del corazón del proceso ¿por qué? porque con estos filtros se le termina un grave problema que es desafiar el producto con un cultivo con alta densidad celular muy viscoso que es lo que tal la industria veterinaria con estos filtros ese problema se resuelve van a tener unos procesos mucho mejores mucho más rápidos y eficientes y algo que yo sé que más les va a gustar a mucho menor costo